¡Suscríbete al canal! Con esta muy buena definición cruzada en la victoria ante San Andrés de Cuerquia Esta es entonces la posición número 3 ¡Qué linda jugada! Ingresando al área para definir de pierna derecha Ituango entre ríos Felipe Pozo fue quien anotó ese gol Una excelente jugada también va a aparecer acá Mire cómo corta la defensa, va hacia adentro Y el pasecito sutil, pierna derecha Y allá la manda a guardar Toda del número 10 del conjunto de Caromal Ahí sobre la media luna y la filtró Llegó solito sin referencia para marcarla Y el primero, un golazo también Este es de Fergin Figueroa ¡Ay arquero! Sí, sí Lo cierto es que muchas emociones rodaron En dos matías en este inicio de la Copa de la Antioquia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!